Bienvenidos y bienvenidas a su revista institucional Huracán al Día TV, el espacio de comunicación intercultural que te cuenta la vida académica de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Agradecemos a nuestro equipo de comunicadores y comunicadoras que hacen posible este espacio. Soy Dara Contreras y está conmigo Abigail Seas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Huracán al Día TV. Aquí les vamos a conocer, como dice Dara, los avances de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Queremos contarles esta semana que desde Huracán Extensión Guaslala se está promoviendo los mercados desde el proyecto Mi Finca Mi Empresa, un programa que es financiado gracias al organismo austriaco Seiso Frey. De igual manera, en nuestro segmento de invitados e invitadas especiales nos acompañó el maestro Adrián Puerta, quien nos comentó un poco sobre la sesión de trabajo que sostuvieron miembros del área de evaluación y acreditación en conjunto con planificación institucional de cara a la apertura del año académico 2023. Así que estén pendientes y no se pierdan esta nueva edición. Y durante esta semana sesionó la dirección ejecutiva de Huracán. Sostuvieron la tercera sesión ordinaria de trabajo como parte del proceso de acompañamiento a cada uno de los territorios donde está presente Huracán. En el encuentro se valoró el estado de situación de los recintos y extensiones. Así también se analizó el desarrollo institucional durante este año académico y se trabajó una propuesta de mejoramiento para este nuevo año que estamos por aperturar. Estos espacios tienen como propósito que cada uno de las y los vicerrectores expongan el estado de situación de sus recintos y extensiones y de esta manera buscar soluciones conjuntas para fortalecer cada espacio y garantizar calidad educativa para los hombres y mujeres que buscan profesionalizarse en Huracán. Una de las fortalezas de este espacio fue la comunicación asertiva donde cada uno compartió su situación pero también se asumieron responsabilidades para continuar la gestión institucional desde el modelo de universidad comunitaria intercultural. Huracán al día TV Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad. En Huracán al día TV nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario intercultural La divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos Los días sábados en el canal comunitario intercultural a la 1 pm y repris a las 7 pm En Rosita, canal 7 a la 1 pm Y el día domingo en Nueva Guinea por el canal 17 a la 1 pm Seguimos caminando juntos y juntas para seguir fortaleciendo la calidad educativa en nuestra costa caribe nicaragüense Conocer nuestra visión institucional Somos la Universidad Comunitaria Intercultural reconocida a nivel regional Cómo garantizamos que haya participación de cada uno de los pueblos indígenas en la universidad La Universidad Huracán es referencia de la educación intercultural, bilingüe Estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural Buscando el desarrollo de nuestro costa caribe En Nicaragua estamos y seguimos restituyendo los derechos de nuestros diferentes hermanos y hermanas de las diferentes etnias que conforman Nicaragua Muchas nuevas ideas, muchos compromisos y nuevas estrategias de trabajo juntos Nacional e internacional Por su liderazgo Volver a poner a nuestras banderas hundeando en el aire Porque lo último que debemos perder es la esperanza Legitimidad Es la cuarta universidad del país y la primera de la costa caribe que recibe su certificado de acreditación de mínimos de calidad Calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de autonomías, ciudadanías interculturales de género Y buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de Avia Yala La COVID-19 nos afecta de distintas maneras en cualquier momento Por eso debemos acatar el protocolo de seguridad de nuestra universidad Juntas y juntos estamos unidos en el cuidado de nuestra salud Recuerda, yo me cuido y te cuido Y en nuestro segmento de invitados e invitadas especiales Les traemos la presencia del maestro Adrián Puerta Él nos hablará un poco sobre la sesión de trabajo que se realizó con el equipo de evaluación y acreditación En conjunto con el de planificación institucional para el buen vivir de nuestra universidad Veamos a continuación la entrevista que nos preparó Dara Contreras en compañía del camarógrafo Bayron Larios Bienvenidos y bienvenidas a su segmento de invitadas e invitados especiales Soy Dara Contreras, comunicadora intercultural de Huracán Nos encontramos con el maestro Adrián Puerta, director de planificación institucional Que nos va a estar comentando un poco sobre la sesión de trabajo que sostienen miembros de nuestra universidad Para precisamente continuar fortaleciendo nuestro caminar institucional Sea bienvenido maestro, coméntenos quienes participan y cuál es el objetivo central de este encuentro Bueno, nosotros programamos esta sesión de trabajo Los dos equipos, el de planificación institucional y el de evaluación Considerando de que ha sido una cultura La articulación que han tenido ambos equipos en el desarrollo de la planificación y la evaluación Ahora nos estamos reuniendo por cuatro días para trabajar varios temas que han sido consensuados Con las autoridades, principalmente nuestra rectora, nuestro vicerector general, Víctor Zúñiga En ese sentido, estamos desarrollando una de las actividades más importantes Es la actualización y revisión del PIBI El Plan Intercultural de Vida Institucional que elaboramos para el 2022-2031 ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Considerando de que nosotros iniciamos a elaborar este plan a finales del 2019 Pasó en construcción todo el 2020 Considerando de que a partir del 2021 nosotros iniciaríamos lo que era su implementación Dada la misma situación que estaba viviendo la universidad En los procesos normativos y legales dentro del país Se priorizó mejor que se avanzara con la contabilidad y los procesos administrativos Para establecer todo lo que eran los documentos que se requerían en su momento Para el proceso de legalización, si se puede decir, de la universidad En materia financiera administrativa Ahora actualizando, revisando cada uno de sus indicadores, de sus estrategias Y dándole ya el marco formal actualizado que amerita Pero también vamos a trabajar en establecer lo que está referido a lo que son las pautas de los procesos de autoevaluación Vamos a trabajar en establecer los mecanismos de seguimiento En cada una de las instancias universitarias para el seguimiento y monitoreo de este plan Vamos a cerrar cómo vamos a iniciar la planificación en el 2023 Con eso cerramos Como universidad comunitaria intercultural es importante fortalecer estos procesos de interculturalidad En nuestra vida académica ¿Cómo se adapta esta planificación institucional al plan de desarrollo que prioriza el gobierno de Nicaragua? Fíjense que desde que comenzamos nosotros el proceso de elaboración de este plan Muchos de estos documentos fueron retomados ¿Verdad? El plan nacional de lucha contra la pobreza Están varios lineamientos que tienen que ver con esto Pero también estamos agregando lo que es el marco normativo Que va a regular el funcionamiento de las universidades que convergen en el CNU Así también estamos agregando los elementos que fueron dados por la CRES Realmente que es uno de los elementos, decir, importantes ¿Cómo lo estamos agregando? Pues no estamos dejando lo implícito en los lineamientos Y lo estamos dejando también establecido en algunos indicadores para el seguimiento Nuestros procesos realmente se han hecho de manera consensuada con nuestros pueblos Con nuestra comunidad universitaria Con otros actores, ¿verdad? Del bienhacer dentro de lo que es la región, la nación y a nivel internacional Todos esos elementos han sido incluidos en su mayoría Para culminar con la entrevista, ¿qué sigue después de este proceso? ¿Cuál es la perspectiva con los resultados esperados? Miren, este es un plan para 10 años realmente Y es un plan que lo vamos a ir desagregando anualmente Entonces ahora nosotros, ¿cómo va a continuar este plan? Vamos a desagregar nuestro primer año de implementación Que es el 2023 Entonces ya ahí vamos a dejar claramente establecido El primer año de esta planificación Con todos los elementos que se requieran Para su implementación y ejecución Pero a la misma vez creando Como digamos, todos los mecanismos de seguimiento y evaluación Para tener eficacia ¿Verdad? En lo que es los resultados que queremos obtener Porque esta es una planificación distinta a la anterior La anterior la hicimos bajo el concepto de objetivo Una planificación por objetivo Y esta planificación ya es para resultados Significa que lo que queremos lograr son cambios Cambios institucionales que ayuden a fortalecer nuestro modelo De universidad comunitaria intercultural Muchísimas gracias maestro Nuestra prioridad como universidad es continuar fortaleciendo Nuestra vida académica y nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural Gracias por sintonizar Formar a hombres y mujeres capaces de aportar a la autonomía regional Y al desarrollo de nuestra costa caribe Es nuestra misión institucional Conocer como caminamos juntos y juntas en este proceso Nos hemos comprometido en que íbamos a hacer de la universidad comunitaria intercultural De las mejores universidades del caribe para los jóvenes de esta región Para poder impulsar el proceso autonómico La misión de Huracán es formar mujeres y hombres con conocimientos Aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo Y logramos la meta y ganamos a nivel nacional Saberes Poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales Que me ha inculcado la universidad Huracán Y por supuesto mi familia Actitudes humanistas y espíritu de emprendimiento innovador Estamos innovando desde una perspectiva intercultural Y creo que todos están viendo que la costa caribe tiene mucho potencial Desde una perspectiva intercultural de género Y nosotros venimos hablando de por qué no podemos hablar de sabidurías Cómo lo viene haciendo la Huracán A qué se refiere con sabidurías O de saberes, o prácticas, acciones Colombia cómo lo viene retomando Amaguta Iguasi también cómo lo viene retomando En equilibrio y armonía con la madre tierra Para el desarrollo de identidad Y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos Eso es parte de nuestra filosofía institucional Dentro de nuestros ejes transversales Pero también dentro de nuestros valores Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV En este 2023 te invitamos a que formes parte De la primera universidad comunitaria intercultural En América Latina y el Caribe Te invitamos a que conozcas nuestra oferta académica A través del código QR Y elijas el recinto o extensión de tu interés Además te invitamos a que veas tu revista Huracán al Día TV los días sábados Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado En Bilwi por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 pm Y Repris a las 7 pm En Rosita, Canal 7 a la 1 pm Las presidencias de las comisiones Para la erradicación de la violencia Discriminación e intolerancia Sesionaron desde Huracán Recinto Bluefields Para evaluar su gestión anual Y proyectar su 2023 Veamos a continuación Judy Robletto nos informa Las presidencias de la comisión de erradicación de violencia Y formas conexas de intolerancia de huracán Se encuentran reunidas en el recinto universitario de Bluefields Con la intención de generar un informe anual Del trabajo realizado en cada uno de los territorios Y las extensiones Pero además de su planificación anual 2023 Estamos trabajando en pro de trabajar los instrumentos que van a normar Que van a regular el proceder de esta comisión La comisión persigue dar apoyo a esas personas que sufren de violencia Que sufren de discriminación Darles seguimiento y apoyo a estas personas Pero más que todo prevenir estas acciones dentro y fuera de nuestra institución Es querer estar, querer apoyar y querer trabajar en estos temas Que son verdaderamente muy importantes Para trabajar lo que es el buen vivir en la universidad Y colectivo porque estamos también con el apoyo y el respaldo Desde la universidad, de nuestras autoridades Y el próximo reto que tenemos para el año 2023 Es una mayor visibilización de la comisión Y que vean la importancia que tiene Y el trabajo que estamos haciendo Desde las diferentes comisiones que existen en la universidad Tanto en los diferentes recintos Y en las extensiones también La comisión institucional que trabaja en el abordaje De las violencias y de la discriminación Ha apuntado actualmente a la prevención de este flagelo Apostando por una comunidad universitaria En convivencia y armonía Capaz de irradiar a la sociedad en general Esta comisión se mantiene como un proyecto emblemático Que no vamos a dejar caer Porque es un proyecto que aporta a las buenas relaciones Estamos tratando de ir aportando día a día A formar una sociedad diferente Una sociedad donde prevalezca la armonía La no discriminación, la no violencia Esta comisión también se mantiene por el compromiso Que tiene cada una de las personas que la integran Un compromiso que va más allá de un salario Que va más allá de querer estar en una comisión Sino que uno hace por amor, por ayudar Porque queremos ver y queremos ser parte De esos cambios sociales que nuestra sociedad está demandando día a día Sentimos que hay un respaldo institucional De cara a todo el accionar de la comisión Y prueba de ello es que actualmente se ha reformado Lo que es el estatuto institucional El cual ya refleja directamente en un representante Dentro de los miembros del Consejo Universitario de Huracán Y eso es prueba de que hay una voluntad institucional De apoyar y de conducir estos procesos El cual mandata la reforma de la ley 89 Sobre la permanencia de una comisión A nivel de huracán A nivel de las universidades del centro Como universidad comunitaria intercultural Es una prioridad los procesos investigativos Desde los propios saberes, conocimientos y prácticas Conocé nuestro portal de revistas web En donde podrás encontrar diversos artículos científicos Enfocados en los propios saberes Veamos Como un aporte para promover la cultura Y la identidad de los pueblos de la costa caribe Huracán nos permite esa posibilidad De compartir los quehaceres institucionales Mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas En nuestro portal web Podrá ingresar de manera fácil A la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará nuestras revistas Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural Con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos Saberes y prácticas a través de artículos inéditos Y de revisión crítica Desde una perspectiva de la multidisciplinariedad Y su publicación es semestralmente Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica Conferencias magistrales Así como cuentos y leyendas Poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario Y muchos otros artículos de interés Y su publicación es semestralmente Huracán al día Es una revista con el objetivo de diseminar La gestión intercultural de la universidad En eventos nacionales e internacionales Promoviendo el diálogo de saberes y haceres Y así posicionar nuestra universidad Te invitamos a que disfrutes De cada edición impresa de las revistas Que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad Y laboratorios de comunicación Y Huracán Extensión Guaslala Promueve los mercados Desde el proyecto Mi Finca Mi Empresa Un proyecto que es financiado gracias al organismo austriaco Se hizo Frey Veamos a continuación La Universidad Huracán Extensión Guaslala Promueve los mercados comunitarios Con el apoyo del proyecto Mi Finca Mi Empresa Del organismo austríaco Se hizo Frey Y asegura la transformación de café y cacao Para generar más ingresos A las unidades de producción de Guaslala En el Caribe Norte He aprendido mucho de lo que es El curso técnico en café Bueno y agradecerle a la universidad También que lo ha apoyado En ese En ese Ese emprendimiento pues que Bueno que nosotros no sabíamos nada Pues lo que era café Y ahora pues ya tenemos otra Otra idea A cómo cultivar el café Este No usar químicos Trabajar orgánicamente Para que así Los productos sean orgánicos Y que tengan un mayor Sean más caros pues hablándolo así Para que no vender convencional Sino vender orgánico Porque ya los productos orgánicos Son más saludables Y también Y entonces tienen un mejor precio Estamos realizando lo que es La elaboración de chocolates Y de cacao fermentado con arroz Pero los estamos haciendo De una forma diferente A lo que la gente lo acostumbra hacer Lo estamos haciendo Todo tostado Para que el producto pueda durar Un año Año y medio Es decir Como usted sabe Que el tostado Se deshidrata Entonces el producto Tiene una mayor durabilidad Mi expectativa es Explicarle a los comunitarios Que cómo se debe hacer El cacao correctamente Su uso Y mejorar lo que es La parte técnica de cacao Bueno La importancia de este curso Es por lo que Nos da mucho conocimiento A nosotros Como estudiantes Para poder emprender Más conocimiento En la vida Para poder Por ejemplo Cuando podemos Entrar con más facilidad A trabajar como A una directiva En una cooperativa La metodología Fue muy importante Porque fue Aprendiendo Haciendo Se daba Clases Teóricas Pero La parte práctica Después también De campo En el cual Los chavalos Se desarrollaban En el campo Con todas las prácticas Digamos Se iban a poder Se hacía la parte teórica Primero Y después se iba a campo A la parte de poda Igual La parte de injertación Por ejemplo De cacao Y manejo En las dos partes Cacao y café Entonces el estudiante Pues quedó Con su aprendizaje ¿Verdad? Están Ya Se están poniendo En práctica Pues también Estos aprendizajes Los estudiantes En la finca Porque también Son hijos de productores Nosotros Este año 2022 Estamos concluyendo Con tres años De profesionalización A hijos e hijas De productores Del campo Haciendo énfasis A los rubros De café y cacao La segunda etapa De este proyecto Que es auspiciado Por Seiso Frey De Austria Inició en el 2020 Y concluye Este año 2022 Nuestra meta Global Era profesionalizar A 180 Hijo e hijas De productores Lo cual ha sido Un éxito total De este proyecto Así como La atención A las comunidades Se nos pedía Atender a 10 Comunidades rurales Y hasta la fecha Hemos atendido 22 comunidades Solo en este año Hemos sobrepasado La meta global De tres años De igual manera Hemos sobrepasado El indicador Del número Meta Que eran 180 Y nos sentimos Satisfechos Porque el proyecto Va para el mejoramiento Técnico De las unidades productivas El proyecto El proyecto es uno De los más exitosos En la región Pues asegura La calidad De técnicos En las unidades De producción De café Y cacao En Guaslana Pero además Garantiza El valor Agregado Con los procesos De transformación Si quieres conocer Más detalles Sobre nuestro Caminar Institucional Ya sabes Que puedes Buscarnos En nuestras Diferentes Plataformas Virtuales Puedes ver Tu revista Huracán al día TV Los días domingo Sintoniza tu revista Huracán al día TV El día domingo En Canal 17 Nueva Guinea A la 1 pm Desde este espacio De comunicación Intercultural Te seguimos Instando A que acates Las medidas preventivas Ante el COVID-19 Lávate tus manos Usa tu mascarilla Y usa tu alcohol gel ¿Cuál es el COVID-19? En Huracán fomentamos la innovación. Es por eso que contamos con un espacio virtual donde todos y todas pueden dar continuidad a sus estudios académicos. Veamos a continuación el campus virtual de Huracán. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza, aprendizaje en línea necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para las y los costeños. Hemos finalizado con una edición más de su revista Huracán al Día TV. Ya casi finalizamos todas las ediciones de este año 2022. Agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado durante todo este año. Gracias amigos y amigas televidentes por habernos acompañado en esta nueva edición. Les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales y encontrar nuestra oferta académica para el año lectivo 2023. Ya sabes, profesionalizate con la excelencia. En esta ocasión se despide Dara Contreras y Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!